Vamos a comenzar con la información y nos centramos ahora en Rusia. Sergei Lavrov fue quien estuvo hablando con respecto a contactos que se están haciendo con Rusia. ¿Quiénes se están comunicando? De esta manera el Ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado entonces que varios líderes importantes están intentando ponerse en contacto con el Kremlin para poder abordar la guerra en Ucrania a pesar de las promesas públicas de que no lo harían a espaldas de Kiev. Cuando declararon y siguen declarando, en mi opinión, por inercia, que no discutirían nada sobre Ucrania sin Ucrania, por supuesto están siendo hipócritas. Eso era lo que decía. Esto no es cierto en absoluto. Así entonces decía el jefe de la diplomacia rusa, tal y como publica así la agencia de noticias. Decía además, no tengo derecho a dar nombres, pero varios líderes importantes y muy conocidos de países occidentales, incluyendo un líder específico de un país occidental muy famoso, enviaron señales varias veces a través de diferentes canales. Eso fue lo que contó. Lavrov también reveló que esa fuente en concreto intentó ponerse en contacto al menos tres veces. Entonces, ¿por qué no nos reunimos y hablamos sobre qué hacer con Ucrania y la seguridad europea? Eso fue lo que contó, ¿no? Quien cuenta que le han interpelado. Tres veces. Aunque esta figura tiene acceso directo a su colega en Moscú, este es el tipo de trucos que hemos visto en los últimos seis meses. Esto es lo que seguía agregando Lavrov, quien también aseguró que tiene la puerta abierta para negociar con aquellos que no están interesados en construir su propia seguridad a expensas de las de los demás. Si alguien está interesado en poner fin a los intentos de construir su propia seguridad a expensas de la seguridad de otros, en poner fin a los intentos de dañar los intereses legítimos de Rusia, de los rusos que viven en muchos países, siempre estamos dispuestos a discutir estas cosas en serio. ¡Gracias!